1, 2, 3 y así hasta 26 han sido los campanarios que han sonado la tarde de ayer en los pueblos de la Sierra de Francia. Como es tradición la localidad a la que pertenece el galardonado, en este caso la Asociación Civitas, que gestiona el Teatro León Felipe y el Centro Multimuncional del mismo nombre de Sequeros, han sido los encargados de albergar esta jornada. Las campanas siempre se han utilizado en la Sierra de Francia para muchas cosas, para convocar desde el punto de vista festivo, para procesiones, para anunciar muertes, para alertar sobre fuegos y cosas por el estilo. Pues bien, siguiendo esa tradición nosotros hemos utilizado el repique de campanas para convocar a los serranos y que sepan todos ellos que se celebra el Día de la Sierra de Francia. Este acto promovido por la Asociación Cultural Sierra de Francia celebrará su tercera edición de estos reconocimientos. Uno de los objetivos de este peculiar festejo es crear y difundir la conciencia de serranía entre los habitantes de la Sierra de Francia, ya que muchos de los municipios de la zona se acercan a la despoblación. Habrá que lanzar unas campanas al vuelo y esperar que estas jornadas surtan efecto.